¿Crees tú, cubano, que pudiéramos alcanzar la libertad y la democracia en Cuba de una manera violenta, como así alcanzó el poder la dictadura y así la ha mantenido hasta los días? ¿O prefieres la lucha pacífica no violenta? Mira, yo creo que alcanzar la libertad y la democracia sin luchar es algo imposible e incluso es un absurdo, es una contradicción. Yo creo que solo podemos, todo lo que podamos, seamos capaces de lograr, tiene que ser el esfuerzo, con esfuerzo y con lucha. Si no luchamos, vamos a continuar con el yugo, opresor, oprimiéndonos. Solo podemos ser libres luchando. Eso es, solo con lucha, solo con sacrificio se puede lograr la libertad y la democracia. Es imposible llevar la libertad y la democracia a nuestro país sin luchar. Es decir, no solo deseo que Cuba se democratice, sino que además considero que ese es mi principal anhelo, mi principal objetivo, mi sacrificio de años, no solo mío, sino de todo un pueblo. Cuba tiene que democratizarse por el bien de sus ciudadanos, por el bien de sus hijos y en honor y homenaje a las miles y miles de víctimas que han muerto precisamente por verla libre y democrática. Yo respeto a mis hermanos de la resistencia, de la oposición interna, que son los que están llevando el peso de la lucha, que son los que van a devolver la libertad a nuestra patria, que son los que se encuentran en el escenario más difícil. Pero yo por experiencia propia creo que los espacios ganados por la lucha cívica ha sido incuestionable. Si hoy, si logramos pasar aquella circunstancia, aquella época de nadie escuchada, ha sido precisamente al trabajo consciente, paciente, permanente del movimiento de derechos humanos dentro de Cuba que ha logrado con métodos pacíficos lo que nos pudo lograr muchísimos hombres sobre las armas. Pero estos hombres sobre las armas trazaron precisamente el camino por el que estamos transitando ahora el movimiento opositor, los luchadores pacíficos. No creo que se deba separar una acción de otra. Como mismo, muchos de estos hombres que utilizaron la vía armada, no me gusta usar el término violento, porque violentos son los comunistas, usaron la vía armada para derrocar la dictadura. Luego han abrazado la causa de los derechos humanos. Por ponerte un ejemplo, Armando Sosa Fortuny, el emblemático prisionero político, de haber usted, puede haber utilizado los métodos de lucha armados, abrazó la causa de los derechos humanos luego de que regresó a su patria armado. Tenemos también a Abelardo Tenreiro, un patriota, un gigante del presidio político plantado, a quien conocí en prisión luego, luego, abrazó la causa de los derechos humanos. Tomás Ramos Rodríguez. Y acá en el exilio me he podido encontrar con valientes gigantes, con valientes hombres, que luego de una larga trayectoria de lucha armada contra la tiranía, han abrazado la causa de los derechos humanos y la lucha pacífica, como son los nombres de nuestro hermano, el movimiento de democracia, Saúl Sánchez, el mismo, nuestro hermano Santiago Álvarez, entre todos. Creo que todo es un complemento de una lucha con la otra. Pero bueno, respetando, yo creo que lo que está haciendo el movimiento opositor cubano con su lucha pacífica dentro de Cuba es algo heroico, es algo titánico, es algo que merece el respeto y la admiración de todas las personas. No es lo mismo enfrentarse a una dictadura o a un soldado o a un general o a un cuartel con una arma en la mano, que tiene su mérito y tiene su heroicidad, que hacerlo con las manos nada más, con el pensamiento. Enfrentarse a una dictadura pacíficamente que tiene las armas que tienen los tribunales, la fiscalía, es una lucha de león para mono y el mono amarrado, como se dice en el algo cubano. Por eso y por demás, creo que lo que está haciendo la lucha pacífica dentro de Cuba es algo innegable de un sacrificio, de un mérito incuestionable. Para mí, ambos métodos tienen igual mérito y tienen igual reconocimiento. Ahora, algo que sí es cierto, en los momentos actuales, en las circunstancias actuales, la lucha pacífica se impone como mecanismo de cambio y de libertad. Pero mi respeto, mi admiración a hombres como el guapo Agapito Rivera, a hombres como Roberto Martín Pérez, a hombres como los hermanos Vélez Cambray, que lo dieron todo con las armas en la mano por liberar nuestra patria. Creo que en estos momentos ellos también hubiesen abrazado o al menos apoyado a estos dignos hombres y mujeres que con la razón solamente, como arma, como argumento, desafían la dictadura allí en el escenario más difícil que es Cuba. Bueno, y olvidé agregar algún detalle muy importante. También creo que la dictadura cubana ha demostrado no estar preparada para combatir la lucha cívica, la lucha pacífica. La dictadura cubana en estos momentos, como lo tiene todo su arsenal y toda la represión y todos los recursos de sus manos, sí está preparada para reprimir violentamente cualquier conato de rebelión armada, cualquier enfrentamiento físico, pero no ha estado preparada para lidiar con el movimiento opositor cívico. Una prueba de ello es que se le ha ido de las manos el accional de civilistas de un grupo de factores importantes como han sido la Unión Patriótica de Cuba, el Frente de la Resistencia, la propia Academia Julio Machado y sobre todo este detalle nuevo ahora, el movimiento este San Isidro, este despertar de los artistas e intelectuales. La dictadura cubana ha demostrado ser incapaz de enfrentar el accional cívico del movimiento opositor dentro de Cuba. Una prueba de ello es la fuerza que ha tomado. La dictadura castrista sigue siendo la misma, los mismos que fusilaron, los mismos que bayonetearon, los mismos que dejaron, que llevaron a la cárcel a los mejores hijos de Cuba, son los que se encuentran hoy ahí. Con la diferencia que gracias precisamente al movimiento cívico de derechos humanos, lo que sucede en Cuba se sabe. Y una de las cosas que ha logrado el movimiento cívico actual dentro de Cuba es precisamente que lo que están haciendo estos hombres y mujeres dentro de Cuba, años atrás, en los años 70 o 60, implicaría la pena de muerte o 30 años de prisión. Si el régimen en esta oportunidad se mide, se aguanta en fusilar o reprimir con 30 años, no es porque se hayan humanizado, todo lo contrario. Es porque ese movimiento cívico dentro de Cuba ha logrado la concientización, ha logrado el despertar, ha logrado sensibilizar a las buenas voluntades del mundo con la realidad cubana. Así que mi respeto, mi admiración para esos que dentro de Cuba se juegan la vida por nuestra libertad. Muchas gracias.